No olvidaré que me perdí a tu mirada y a tu vez sé tú Lo que sabré cuando me amaba y hoy te lo he asemilado Con otro querer Y así no vivo mi vida, herido Y así no vivo soñando, soñando Siempre estará a mi lado para siempre conmigo Y así no vivo mi vida, herido Y así no vivo soñando, soñando Siempre estarás a mi lado para siempre No te vayas, no te vayas sin saber No te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas sin saber